Angela Merkel es sin duda la mujer más fuerte de Europa. Está en el poder en Alemania desde el año 2005 y en la segunda mitad de este año piensa buscar la reelección. El año que pasó fue un año difícil. El tema de los refugiados atenta contra su popularidad. Sin embargo, ella va a presentarse. La canciller alemana, Angela Merkel, en el poder desde 2005 apuesta a otra reelección en los comicios legislativos que deberían celebrarse entre agosto y octubre de este año. Merkel atravesó un año difícil por la crisis de los refugiados y los varios atentados en suelo alemán atribuidos a grupos integristas islámicos con la consecuente caída de su índice de aprobación y una de las peores performances electorales de su partido, la democracia cristiana, en los comicios regionales de septiembre de 2016. A pesar de estos traspíes, la canciller alemana aspira a continuar en su cargo y su liderazgo como figura europea podría ayudarla en este objetivo. Para posicionarse a nivel doméstico, endureció su discurso hacia la inmigración y llegó a reconocer que se equivocó en su política hacia los refugiados. Es que la canciller es consciente de que el crecimiento de los populismos en el Reino Unido, donde ganó el Brexit, el triunfo de Trump en Estados Unidos, y el crecimiento de Le Pen en Francia, entre otros procesos políticos, marcarán la tónica de las próximas elecciones europeas. En Alemania, este fenómeno se cristaliza a través de la alternativa para Alemania que rechaza el euro, los rescates financieros a países del grupo en crisis y propone una vuelta al marco alemán. Merkel apuesta con su giro discursivo a contener la presión xenófoba de una parte del electorado alemán y mira a la globalización como un fenómeno que impacta a los ciudadanos más vulnerables, llevándolos a votar las opciones políticas más extremas y nacionalistas. Para no quedar atrapada en esa coyuntura, apuesta al libre mercado y la interconexión de los mercados mundiales, apoyándose en la fuerza de la industria alemana. A diferencia de otros países europeos, Alemania logró en 2016 el nivel más bajo de desempleo desde 1990, un 6,1% con una economía que sigue generando una fuerte demanda de puestos de trabajo. Este es uno de los ejes del capital político que sostiene las aspiraciones de la canciller alemana, que es vista por muchos como la garante de los tres mayores logros de la Unión Europea, la unificación del continente, la supresión de fronteras y la moneda única. Su desafío en 2017 será lograr un equilibrio entre el liderazgo europeo y la popularidad en Alemania. A ver, rapidito, Jorge Elías, antes de irnos a una pausa, ¿cuál va a ser el tema de campaña para vos de Ángela? La seguridad, y sobre todo la seguridad vinculada con los inmigrantes. Hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania tiene un sistema por el cual los 16 estados tienen cada uno su legislación vinculada con inmigración y con lucha antiterrorista. Lo que se está debatiendo hoy es justamente centralizarlo en el Estado Federal para una canciller que, de ganar las elecciones, emularía a Helmut Kohl, que fue su mentor.